SACIR es uno de los valores a tener muy en cuenta para las próximas jornadas, después de que consiguiera subirse por encima de la media de 200 sesiones. Aunque la compañía se está tomando un respiro en las últimas sesiones, todo parece indicarnos que solo será puntual, por lo que no descartamos acabar viendo la aparición de la señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 4,19 euros, máximo de lo que llevamos de 2015, sería la señal que nos volvería a hacer pensar en la continuación de las subidas. La empresa, por lo tanto, pasaría a ser uno de los valores que sería conveniente vigilar en el corto plazo. Las perspectivas técnicas son muy buenas y no descartamos una toma de posiciones en cuanto se confirme el final de la corrección en la que se encuentra en la actualidad.